Pastor, pero en esta noche, por palabras de ciencia, cuando dijiste que los huesos deformes se ponen a su lugar y se estiran como chicle, en ese momento el Espíritu Santo hizo la obra, ahora el hueso se acomodó, Pastor, está completamente sanita su muñeca. ¡Dale un aplauso a Jesucristo! ¿Cómo se llama usted? María Dolores. María Dolores, ¿qué pasaba con esta parte? He sufrido un accidente ese tiempo, cuando tenía mis 10 años, me han sonado con un paro de picota. ¡Uy, eso es grueso! Y entonces me han rajado, me han roto el brazo, estaba en el sal y me he sacado porque me escocía y así medio deforme ha crecido el hueso, ¿no? Con dolor, según a eso, se ha ido sanando así, pero aquí ha ido creciendo un hueso, el hueso era de este tamaño, ha crecido aquí. ¿Sobresalido? Sí, sobresalido, o sea que tenía vergüenza yo mostrar mi mano así porque era bien feo el hueso, entonces así, ahí nomás. ¿No usabas manga corta? No, o sea que tenía hasta dolor al peguer, no podía apoyar y hace rato nomás cuando usted dijo, los huesos se van deformes, se van a acomodar y yo no creía todavía, pero estaba llorando todo y cuando mi esposo me dijo, ¿tu hueso? Y me dice, no, ¿qué vale? Y cuando me he mirado ya no había visto el hueso pastor y había estado igualito y en ese momento les he mostrado a los hermanos que estaban alrededor, se ha desaparecido mi hueso, mi hueso y ahora está igualito, mire. ¿Normal? Háganlos dos juntos, mire, y miren ustedes también, ahí, quédese por favor, completamente normal, tuvo una fractura, le golpearon con un palo de picota a los 10 años. Sí, 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 pastor. Ahí déjelo por favor, no se mueva. Y por ese hecho usted se sacó a orar, por ejemplo, a veces necesita uno así poner la palma a apoyar, ¿no? Sí, ahora puedo apoyar, está bien, mire, está normal, pastor. ¿No hay dolor? No, no hay dolor. ¿El hueso desapareció? Apoyaba así, de esta manera apoyaba. Ah, eso quiero que haga, ¿cómo apoyaba? Antes oraba así, ahí nomás oraba, me dolía, no podía poner así. Ah, eso, ¿no podías poner así? Porque me dolía esta parte. ¿El hueso que estaba sobresalido causaba dolor? Parece que lo pulsaba. Pero ahora mire, ahora, es normal. Y te aseguro que puedes estar de un solo, del brazo enfermo, al subir el otro. Eso, dele un aplauso a Jesucristo. Ahora voy a seguir, no me voy a separar, Espíritu Santo. Sé que sin ti no puedo hacer nada. Me he sentido vacía por tanto tiempo, pero soy quien esta noche has mostrado nuevamente tu amor en mí. Y te doy gracias porque no estoy solo, Espíritu Santo. Tú eres todo para mí. Y usted que te ha conocido, eres mi padre, mi madre. Y yo te doy gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Por amarme. Por amarme. Gracias. Por amarme. Ustedes, venga, hermano. Venga, por favor. ¿Qué pasó? Jesús. ¿Pastó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alejandra cayó al piso. ¿Lo sugieres? Tremendo. Gracias, querido Jesús. Esto está escrito en la Biblia, por eso parecían borrachos. Hechos capítulo 2, versículo 17. Derramaré mi Espíritu Santo, pero más adelante o más atrás dice la palabra que parecían borrachos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un momento. ¿Cómo? Un momento. Un momento. ¿Lo viste así alguna vez a tu esposo? No, pastor. No. ¿Nunca? No, pastor. ¿Nunca lo viste así? Nunca, pastor. Jamás no lo he visto así. Esto es una fuente de agua que salta para vida eterna, dice la palabra. Señor, levanten sus manos. Díganle gracias a Jesús. ¡Fuerte! Gracias, Jesús. A veces pasada me he caído. ¿Estabas mal? De todos mis pies, de hecho, ¿sabas? Estoy con venda en ese momento. Estoy con venda, quiero ver. Sí. ¿Tenía dolor ahí? Sí, sí, tenía un golpe que me he caído. Me he caído a mis gradas. Uy, es una venda grande. A ver, muéstrame. Aquí está. Oh, mira esto. ¿Y ahora? ¿Ya no hay dolor? Nada. Nada. ¡Doble milagro! ¡Aleluya! ¿Ya no te duele? ¿Ya no me duele nada, pero cuando todavía?